Si alguno me hablara mal de ti Jamás lo podría creer Si por tu nombre quieren hacer sufrir Tú me harás prevalecer Tantas veces que me alejé de ti Y me viniste a buscar Los errores que yo cometí Lanzaste al fondo del mar Y este mundo no puede entender Nuestro romance de fe Te amo tanto, tanto Jesús Te amo tanto, tanto Jesús Tú das sentido en mi vida Tú mi plenitud Te amo tanto, tanto Jesús Susurrando en la intimidad Me atraes a tu corazón Haces fácil poderte encontrar Oh, cuán perfecto este amor Oh, cuán perfecto este amor Te amo tanto, tanto Jesús 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 Desea estar conmigo 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 Tal por sus Danzar en el ritmo de tu palpitar Sentirte tan cerca que quiero llorar No me quiero ir, quiero estar aquí En nuestro romance de fe Gracias por ver el video